Hola a todos, soy Yo95, estamos aquí de vuelta en Resident Evil Y vamos a continuar con nuestra aventura Antes de seguir, quiero comentar varias cosillas, ¿vale? Lo primero Siento, ¿vale? Pido disculpas por el capítulo anterior Que no hice ningún corte, ¿vale? El motivo es básicamente porque no lo creía necesario O sea, creo que lo que salió en el vídeo básicamente Era importante, digamos, ¿no? Y pido disculpas porque estaba con alergia, estaba estornudando y demás Y yo comprendo que haya gente que le pueda molestar, ¿vale? Pero quiero que lo entendáis Que no lo recorté básicamente por eso Porque creía que era necesario lo que salía, básicamente Luego, advierto, llevo como más o menos un mes, ¿vale? Si jugas O sea que seguramente ando un poco perdido Y vamos a recordar lo que tenemos aquí en el inventario y demás, ¿vale? Otra advertencia No, empezamos de puta madre con las advertencias En mi calle están haciendo obra, así que Puede que de vez en cuando se escuche algo, ¿vale? Yo espero que no, que no moleste He cerrado las ventanas para que haya el mínimo ruido posible Espero que no haya mucha molestia Bueno, a ver Abrimos el baú y a ver lo que tenemos Porque la verdad no me acuerdo muy bien, ¿eh? Vale, cinta, la dejamos aquí la cinta Pistola nada porque como vamos a utilizar el cuchillo solo A ver que me ponga situación La última vez terminamos la parte del laboratorio Utilizamos el fumigador y todo Vale, entonces nos queda el boss que tenemos aquí, ¿vale? El boss Que es la planta Y creo que el combate lo podemos evitar Haciéndolo de... Las pociones estas raras Las mezclas químicas estas Llevamos a luz No No me podemos ir así, ¿eh? A ver la vida que tenemos y demás Por aquí, vale Ya os digo, no me acuerdo muy bien, ¿vale? De hacer ya un mes que no juego Un mes aproximadamente El motivo ya es lo de siempre Que en mi casa es muy complicado grabar Y en pocas circunstancias En pocos momentos en mi casa En la que pueda grabar con tranquilidad A ver Vamos a entrar aquí Para retirar la sala Donde tenemos los botes de cristal Tenemos que hacer las mezclas químicas Y las mezclas químicas no me acuerdo de una mierda De como era, ¿vale? Así que a ver cuánto podemos tardar Porque esto es un puzzle así Medio largo, digamos Si lo sabes, lo haces rápido, ¿no? Pero si no te acuerdas, pues Vale Ok Vale, esto era importante Vale, un segundito Que se me ha olvidado coger Ya estoy de vuelta Del tiempo que llevo sin jugarse Me había olvidado coger la libretita Que siempre uso Para... Vale, aquí lo tengo Vale Ya tenía yo ahí apuntado las cositas De la primera partida ¿Cómo? No sé mucho sobre medicina Así que no tiene mucho sentido Pues que no lo lleve así Venga No diga que con Chris no se puede, tío ¿Y ahora cómo voy a hacer yo esto? Buah Vale Relax Entonces Sí o sí Hay que hacerlo con Rebeca Bueno, pues nada Volvamos Cogemos Medicina Vamos a petarnos de hierba Porque no me acuerdo muy bien Si cuando con Rebeca Aplicamos la mezcla A la raíz de la planta Luego Evitamos el enfrentarnos Enfrentarnos a ella ¿Qué es el tema? Oye ¿Qué es el tema? Vale Joder, tío Pongo una putada, ¿eh? Yo estaba todo alucinado Diciendo Bien Que no tenemos que enfrentarnos Vamos a ser rápido ¿Vale? Pues vamos a petarnos Exactamente Sí, sí Y el tirón Así No me fío Una mierda, tío No me fío No me fío Porque vamos Ese es F A cuchillo tiene que C Una dedicación completa de la luta Vamos No sé Yo no sé cómo lo ves a cuchillo No hay ningún punto En el que se le pueda dar Ni nada, creo Bueno, bueno Pues nada Si es lo que hay Pues hasta aquí Ya está Si es lo que hay Pues es lo que hay que hacer Hostia Espérate un momento ¿Veis aquí qué cinta? Hostia, tío Vale Oh no, tío Hostia ¿Podré cogerla ahora? ¿Podré coger ahora los botes? ¿Ahora qué leío esto? Bueno Lo que tengo claro es una cosa Es que tenemos que volver Hasta la segura Joder Hoy toca dar vuelta Hoy nos toca pringar Vamos a dejar dos mezclas ¿O no? No es necesario tampoco la cinta, tío Tenemos mucha cinta Y no lo utiliza tanto En el brazo de la cinta Eso es pecado Y vaya a jugar Residding heavy Nunca voy a dar ahí la cinta Yo porque Me daré la gana Básicamente Porque realmente No hay que hacerlo nunca ¿Vale? Eso es malo A ver cuánta ya tengo A ver Pues nada Dejamos esto aquí a ver Vale Y ahí sin hierba Venga Si tenemos que pegar otra vuelta No la pegamos Espérate Voy con dos Voy con dos Voy con una Voy con una Voy con una ¿Por qué? Porque vamos a probar Si puedo coger Los botes De cristal Porque ahora que he visto El informe ese Puede que ahora nos deje Yo apostaría por ello ¿No? Como nos deja ahora En la caña, tío Ojalá Que hijo de los tíos Oh, venga, tío Nada, nada Hay que pringar, ¿eh? Hay que pringar, tío Pues vamos a poner la cinta Aunque sea Vamos a volver otra vez A la sala segura Vamos a dejar la cinta Joder, tío Que de vuelta, macho Diez minutos de vídeo Dando vuelta Me da rabia, tío Porque no tenía yo pensado Desperdiciar diez minutos De vídeo, macho Bueno, no desperdiciar, ¿no? Porque, a ver El loy Es lógico Que si yo no sé Lo que va a ocurrir Pues, hostia Es que no me acuerdo Hace muchísimo tiempo Que me lo pasé con Chris Y con Jill Es muy distinta la partida Vamos a ver a la cinta Vamos a coger Tres de curación Bueno, a ver si esto No me deja en amarillo Porque ya van tres seguidas ¿Verdad? Bueno, aguanta nada La cinta Tres de curación Y el libro rojo Vale, cinta Estamos, vamos Metadísimo La curación Y el libro Que estaba arriba, creo Vale Vale Bueno, ya no hay más vueltas Os lo prometo Os lo prometo Estoy mirando aquí La libreta Tengo un montón de cositas Apuntadas Eso es lo bueno De Resident Evil La primera partida Es la que más se disfruta No tienes ni idea Ni idea Ni idea Ni idea De nada Te voy a rebuscar De 100.000 cosas Distintas Es una tabla buena, tío Aquí tenemos un pequeño puzzle De esta de aquí De esta de aquí Vale Vamos ya, tío Que sea lo que el juego quiera, tío Rebeca 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 No ha podido haber hecho tú Chris, tío Bueno, al menos Cogemos a Rebeca Rebeca Hostia, verdad Me había dejado las plantas Ahí, tío Y no me acordaba Bueno, pues ya sé Que tengo zois Para coger Después Vale, a ver Si esto lo hacemos rapidillo Ahí ponía 1 más 3, 4 4, 1, 6, 10 Y esto lo tengo ya apuntado 2 más 4, 2, 6 Vale El informe este está Activo No, ahí Dentro de aquí Ni cardónica Claro, pero cuál es el número, tío Es que no me acuerdo Bueno Vamos con los cristales Ahí, cría Amigo, tío Podría haber hecho tú Esto, ¿eh? Vale, a ver El agua El agua era 1, creo, ¿no? Yo creo que sí Vale El rojo Es el 3 Meclamos este con el agua Combinar Vale, este es el 4 Luego era 4 más 6 El 6 es el amarillo Meclamos el amarillo con el 4 Combinar Naranja, vale El 4 más 6 es el 10 Vale Ahora agua con el 6 Que es amarillo La cosa está fluyendo, ¿eh? Vamos este con este Verde Vale 7, 7 más 10 Que el 10 era el Naranja Vale Tenemos el azul Y ahora es El azul más el rojo Y lo tenemos Con este químico podremos Matar a dos plumentes Vale Pues para laboratorio de cabeza Bien A ver si en esta primer A ver si en este vídeo Nos da tiempo Por aquí A ver si en este vídeo Nos da tiempo A avanzar bastante Al menos Completar La segunda vuelta De la mansión A ver si nos da tiempo Quizás me estoy Apresurando mucho Ay, perdón Esto Lo malo que con Rebeca No puedo hacer nada Tampoco No puedo utilizar La pistola Bueno, por aquí No, bueno Por aquí no podemos llegar La segunda vuelta Yo creo que se puede hacer Rapidilla La segunda vuelta De la mansión La global Creo que se puede hacer Rapidilla No nos distraemos Con nada Ni nada No nos queda mucho En el juego Tampoco Segunda vuelta La mansión Segunda vuelta Por los jardines Digamos Y ya quedaría El laboratorio La parte final Creo ¿Vale? 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 Vas le Por ahora No me está Costando mucho Pero jugarlo Con cuchillo También es verdad Que no Hemos tenido Pocos enfrentamientos Aún quedan Enfrentamientos Tochos Inevitables Vení No me va a hacer Lo difícil De verdad No me va a hacer No me va a hacer No me va a hacer ¿Me parece necesaria? ¿Me voy a desprender? Sí. Vale. Esto va a ser difícil. ¿Me acuerdo? No lo dijo. Vale, busquemos un ángulo bueno. ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, Chris! ¡Ah! ¡Coño! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí hay! ¡Joder, tío! ¡El nivel! Aquí estoy jugando yo. ¡No, vea! ¡Oh, tía! ¡Tía! ¡Tía, que me está dando! ¡Joder! ¡La ha quemado en un momento! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¿Y si le digas esto, qué pasa? ¿Qué me voy aquí? ¡Es jodido con el cuchillo, eh! ¡No, no, no! ¡Tío, venga ya! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Tío! ¡Joder! ¡Ya, tío! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Madre mía! ¡Cómo se hace, Bartío! ¡Venga, aquí no se puede dar, tío! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡No llego! ¡Ahí! ¡Ay, tío! ¡Es que es muy difícil el cuchillo, eh! ¡Motía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo veo mal, esto, eh! ¡Es que no hay manera de darle! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 ni. ¡Ada, eh! ¡Ijo para poder dar, tí! ¡No! Bueno, ¿cómo se supone que ya hace yo esto, tío? Tío, tiene que dar un poco brazo, ¿no? Joder. Nada, que estoy cobrando, tío. Estoy cobrando por todos lados, tío. Joder, es que es muy complicado, tío. Me hice otra forma. ¿Es que no veo yo otra forma? ¿Qué es esto de aquí, tío? Es que veo que está como vivo. No, no lo puedo dar ni nada. Nada, tío. De aquí no se puede. Este desde abajo. A ver, abajo de muchísimo, tío. Tío, es que me cago en la puta, ¿eh? Mira, 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 tío. No me puedo ni mover, tío. Es que empiezas a dar y no me puedo ni mover. ¿Pero no nos podemos ir de aquí, o qué? A ver si estoy siendo yo aquí el tonto. Y yo podía haber ido hace rato. No, ¿por qué coge llave y todo? Bueno, vamos a por más vidas. Hay que ir por más vidas, tío. Lo menos mal que no puedo salir. Voy a ir por más vidas y voy a guardar, ¿vale? Pero guardar lo voy a hacer en otro archivo. Lo voy a hacer en otro archivo. Voy a hacer que... Que por culpa de haber jugado sin ahora... Voy a hacer que repetir la partida entera, cualquier victoria, tío. Y prefiero... Lo que ha habido. Menos mal que tenemos vida aquí... Para ir regalada, pero vamos. Que el cabrón me está chupado, ¿eh? Joder, tío. ¿Por qué me ha hecho gastar, tío? No me gusta nada esto, tío. Vale, vamos a guardar debajo. Aquí. Vaya a hacer... Que nos fastidia las parties. Vaya, vamos ya casi media hora de... Me tiene que desconectar a la play de... De internet, tío. Me acaba de pillar el juego con... Conectado a internet, no sé por qué. Eh, no. Me da igual los datos, la verdad. O sea, le envío de datos a la página, evidentemente. Vale, vale, vamos a... Vamos, así. No nos queda otra, tío. Ey, madre mía. Le quedan dos brazos, no me. Mi duda es... Si matando los brazos ya muere. Ojalá fuese así. Porque es que, vamos, me está costando la vida. Yo me lo temí. Yo estaba pensando, digo... Como tenga que enfrentarme a cuchillo a este, tío... Me va a dar a la grande. ¡No! No puede morir ya, ¿no, tío? No hay problema. Joder. ¡Oh, Dios! Me quedó un tiro en sitio. No, aquí abajo es malo. Fuera, 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 vete. Joder, este, tío. Me cago un... No. ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Podrías ir muriendo un poco, ¿no? Me he llegado, me he llegado, me he llegado. Dale, dale, dale. Le estoy dando, ¿no? Es como el juego, ¿no? Dios. ¡Ay, no me di por poco! Estos ya son desde abajo, creo, ¿eh? Porque aquí sí no tengo que ponerle a darle. Además de abajo... ...me funde, tío. Venga, super combo. Venga, super combo. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Mesadilla! ¡Joder! A ver, ya comprobé una cosa, ¿eh? No, 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 no. Tengo que matarlo. Es obligatorio completamente, tío. ¡Venga, hombre, te estás dando! ¡Joder! Es que no me dejas hacer nada. ¡No me dejas hacer nada! ¡Tío! Es que no me dejas hacer nada. ¡Venga, hombre! ¡No me dejas hacer nada por culo! ¡No! ¡No me mata! ¡No, no, que nada me ha matado! ¡Ay, ya se le puedo dar de arriba, hombre! ¡Venga, de aquí, a ver! ¡No, no, no! ¡Está muero! ¡No da nada! ¡Joder! ¡Qué largo que está haciendo este combate, tío! ¡Yo a esta no le estoy dando por la cara, tío! ¡Es que no le da porque no le da la gana! ¡Esto que estoy teniendo, me cago en la puta! ¡Esto que estoy teniendo, me cago en la puta! ¡No le pongo a darle, me cago en la puta! ¡No le pongo a darle! ¡No le pongo a darle! ¡Nada, tío! ¡Nada, tío! ¡Es que no va muy justo este combate! ¡Eh! ¡Fájate, me cago en tu padre! ¡Fájate! ¡Ya, coño! ¡Joder! ¡Madre mía! Y ahora aparece parte de magia de la llave ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Oh, des! ¡Haz, chico! ¡Cris, ¿te está bien? ¡Sí! ¡Estamos en la parte de ese problema! ¡Haz, chico! ¡Está feliz que me ayudas a hacer! ¡Rebecca! ¡Gracias! ¡Cris! ¡Esto es Richard's radio! ¡Haz, un momento, una transmisión! Vale, creo que Rebeca no cura, ¿eh? Si vamos con ella nos resta lece la vida. ¡Hijoder, pues hierba que nos ahorramos! 35 minutos de vídeo. No, no, si no también. No, 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 no. Básicamente. Y People creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque se ha hecho un vídeo muy largo, tío. Uy. Wesker. ¿Vesker? ¿Vesker? Chris, estás vivo. Mis palabras exactamente. ¿Dónde está Jill? Pensaba que estuviste con ella. Sí, sé. Nos nos separamos. Lo entiendo. En cualquier modo, nos deberíamos encontrar un camino de aquí antes de ir a la comida de la comida. ¿Tienes algún consejo, Wesker? Pues nada, hay que hacerle caso al jefe. Bueno, lo que estaba diciendo. Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Creo que es un buen momento para dejarlo. Ya os aseguro que el próximo capítulo será más fluido. Daros cuenta que hemos tenido aquí un jefe. Y el jefe de los más porcureros a cuchillos, sin duda. Ha sido de los más... No, la tabarra. Y bien. Vale. Vamos a ordenar esto un poquillo aunque sea, tío. Vamos a subir esto un poquito. Darlo por aquí a lo mejor. Este chaval tiene un problema con el orden, ¿eh? Pues puede que sí. Pero que dé algo, tío. Prefiero tenerlo así. Después te amas a mano. Coño. Vale, ponemos las cintitas. Vamos a hacer un guardado guapo. Bonito. Y nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Lo vamos a dejar por aquí. Capítulo pesado, las cosas como son. Porque entre que hemos tenido que dar vueltas, he intentado hacer varias cosas. Sobre todo con el tema del químico. Para intentar evitar el enfrentamiento a este jefe. Que al final no hemos podido evitarlo. Pero bueno, al final la cosa ha salido bien. Nos hemos enfrentado a él. Hemos consumido mucha vida. Mucha vida. Una de la que yo pensaba consumir. Pero bueno, la cosa ha salido así. Y no podemos hacer otra cosa. Creo que vamos bien de salud aún así. Tenemos varios spray medicinales. Tenemos dos combinaciones más. Ahora cuando volvamos nos van a dar vida. En fin, que creo que nos vamos mal. ¿Vale? Nos quedan solo dos enfrentamientos más. Que sería la serpiente. Seguramente lo tendremos en el capítulo siguiente. Si no me equivoco. Y el Tyrant. El enfrentamiento final con el Tyrant. Y nada. Espero que os haya gustado. Como ya os digo. A pesar de que haya sido un capítulo pesado. Espero que lo hayáis disfrutado. Hayáis pasado un buen rato. En compañía mía. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos. Hasta la próxima.